...de fútbol espectacular, que a nadie se le ocurre desactivar los comentarios, que ya saben Lama y González les perseguimos. Hoy en el menú tenemos un partido de la fase de grupos de la Champions League, es el momento del Barça, que se enfrentará al Bayern Múnich. Si hay algo que está claro en una fase de grupos es que todos los partidos son vitales, te llames como te llames, a veces confiarse puede salir muy pero que muy caro. Gracias. Vamos con el once del Barça, que da miedo parece. Realmente demoledor. El muro alemán llamado Ter Stegen ocupará la portería. Bedry manejando el cotarro junto a Frenkie de Jong en la medular. Y arriba el bomber polaco Lewandowski será la gran referencia. Podemos ya conocer Ruiz en once del Bayern. La Noia estará bajo palos, Lucas Hernández jugará en la defensa acompañado por De Litt. La bala Coman junto a Nabry en el medio campo. Y al final se confirma el rumor, el técnico nos ha complicado la vida, ha sacado un solo punta. Sí, Manolo, ya sabes que lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Y este chico va sobrado. ¡Frenkie de Jong! ¡Frenkie de Jong! ¡Araujo! ¡Frenkie de Jong! ¡Frenkie de Jong! ¡Avanza con decisión! ¡Busca el cuero el segundo palo! ¡El pase era peligroso! ¡Pero no ha fallado a la hora de atajar! ¡A ver, Paco, qué nos puedes contar de ese gran delantero del polaco, Robert Lewandowski! Todos sabemos la capacidad de asociación que tiene, Manolo. Eso hace que el juego del equipo fluya y que lleguen a la área contraria con mucha más facilidad. ¡Musiala! ¡La recibe Mané! ¡No lo ha tocado! ¡Se la ha quitado limpiamente! ¡Os manda en Belé a atacar con la pelota! ¡A ver dónde llega y qué hace! ¡Gran momento para recuperar! ¡Sufriendo ahora presión! ¡El balón lo controla Moller! ¡Genabry aprovecha ese espacio por banda! ¡Buena entrada! ¡El balón no tiene dueño! ¡Están ganando muchos metros! ¡Pueden adelantar a su equipo! ¡El esférico le llega mansamente al portero! ¡Sufriendo ahora! ¡Nos vemos! ¡Gran�ido! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Va! ¡ hacer una decepción anti governmentsas más y además! ¡A ver cómo... ¡avor down! ¿bé en rocket business? ¡Un beso! ¡E tekn understanding anytime! ¡Un beso! ¡Fuera! ¡Que te los fishes! ¡No encontramos! ¡El colegiado pita falta a favor del Barça! ¡Araujo! ¡Dembelé! Impresionante acción defensiva. Recupera el esférico. Miller se hace un lío y regala el balón. Esa ventaja para el Barça parecía clara. ¡Aprenderon en defensa y recuperan el cuero! Falla por completo en el pase. Coman no tiene presión en banda. ¡Coman! ¡El defensor sorprende con esa entrada! ¡Se va solo! ¡Ay, gol, 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 gol! ¡Mira qué bueno Lewandowski que marca el primero del partido! Ya nos muestran de nuevo el gol que viene precedido de una buena contra. Y miren cómo acabó todo. Ahí vimos el uno contra uno y cómo mete ese zambombazo que se cuela dentro. Anda aquí va a intentar pararlo yo. Se te rompe la mano. ¡Este tanque inaugura el marcador! Recuerden, 1-0. ¡No! El balón lo controla Müller. ¡Müller! Pedri recibe el cuero. ¡Ansu Fati! ¡El balón cambia de dueño! ¡Sacará de banda tras esa entrada! ¡Se ha lanzado el solitario de momento! ¡Está imparable! ¡El balón va más rápido que yo! ¡Cambia la posición! ¡Araujo! ¡Ahí tenemos a De Jong! ¡Está muy presionado! ¡Le roban el esférico al Barça! ¡Puede ser una gran oportunidad! ¡Hay bola favorable en la banda para el Bayern de Mórez! ¡Muciala! ¡Entrada limpia y efectiva! ¡Muciala! 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 Estamos al filo del descanso y por ahora han conseguido adelantarse pero no se pueden despistar Bueno, al Barça le habría gustado cerrar el partido en el primer tiempo pero se viene el peligro Se le ha quitado a los pies al delantero Salida de las de toda la vida, Manolo ¡Y pierde el cuero! ¡Y pierde el cuero! ¡Davis! Con el cuero Jordi Alba Busqué No consigue apoderarse No consigue apoderarse de la pelota ¡Pierde la pelota! ¡Mila! ¡Cuánto se amplía Ruiz! Pues vamos a tener un minuto de tiempo añadido así que dudo que veamos muchas cosas más ¡Gracias Antonio! Tomamos nota y seguimos con la narración Y ese vitiro da por finalizado a la primera parte ¡Hora del descanso! Como era de esperar Lewandowski está siendo una auténtica pesadilla Y no solo por ese gol que de momento les da ventaja sino porque está llevando a la defensa por la calle de la amargura desde el minuto uno Ya está el balón en juego en este primer choque de la fase de grupos de la Champions ¡Se va solo! ¡Ay! ¡Gol! 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 ¡Mira qué bueno Lewandowski que marca el primero del partido! ¡Se acabó el descanso y vuelve a rodar el balón en este partido de la primera jornada de la Champions! ¡No ha sido falta! ¡La entrada ha sido magnífica! ¡Buena patada del Meta! ¡Muy seguro en esa acción! ¡Se nota que está muy metido en el partido! ¡Tendrán que hacer mucho más si quieren batirle! ¡Saca Pedri! ¡No ha enganchado bien el disparo y se le va muy lejos! ¡La maniobra ha sido espectacular! Pero con esos disparos o conectas en el momento preciso o salen despropósitos así ¡Le complican la vida al chaval! ¡Gabri! ¡Nabri! ¡Intenta hacerse con la pelota! ¡Qué gran entrada! ¡Recupera el balón! ¡Ansu Fati ataca por el flanco! ¡Levandowski! ¡Casi marca su segundo gol! ¡Van a sacar de esquina y seguro que quieren ampliar su ventaja en el marcador! Ha sacado en corto Jordi Alba Arma la pierna y dispara La detiene Neuer sin problema Menuda intensidad protegiendo el cuero El equipo rival se hace con la pelota Neuer detiene el balón Entramos en la última media hora del encuentro Pase horroroso ¿Qué pensaría Guardiola? Dembélé regala el cuero Davis Pelota para Müller Mane se escapa y mira la portería ¡Qué intercepción también medida! ¡Qué intercepción también medida! El balón lo lleva Lewandowski Ousmane Dembélé Gol, gol, gol Ese gol va firmado por Dembélé Moviola en marcha y volvemos a ver este gol El pase es una delicia La verdad ¿Y qué me dicen de ese uno contra uno? Ahí ha sido práctico y no se ha complicado Disparo potente y ale Y le ha salido bien, todo hay que decirlo Segundo gol del partido y segundo del equipo Dos arriba en el marcador La mueve Pedri Ahí está Se hace con el cuero Corren al espacio Ansufati en el área ¡Qué previsión en el disparo! ¡Ojito al regalo que le llega a ver de la portería! ¡Fuera! ¡Vamos, ni por asomo! Y va a entrar esa cosa, hombre ¡Oh, que la pegó fatal, eh! A mí me daría hasta vergüenza El partido se detiene Y se va a producir un cambio ¡Sí, un cambio! Cambio de cromos, se va a producir una sustitución. Coman, último cuarto de hora del encuentro, qué pedazo de recuperación. Dijon, impresionante acción defensiva, recupera el esférico. Lewandowski, y se va afuera el portero. Y se ha inmutado. ¿Para qué? Estaba claro que no entraba. Esto se acaba y podemos decir que el Barça ha hecho un partidazo. Si son capaces de mantener este nivel, no creo que haya muchos equipos que puedan toserles. Dominan todas las facetas del juego, presionan bien, mueven el balón que da gusto, y tienen pegada. Coman, centro hacia Mané, Nikiski para ese cabedazo, qué pedazo de crack. Paradón digno de los más grandes, Manolo. Se la pasa un compañero para iniciar jugada. Tiene que sacarla rápido. Despeja en el centro para curarse en salud. Sané, bloquea bien. Menudo pase tan malo. ¡Qué gran visión de juego tiene el colega! Finalmente han acabado con el peligro. La jugada prometía. Ha decidido. Lo que se sobra y se basta, el solito. Balón dividido y entierro de nadie. Müller. Ojito que le corta en el pase y puede en contra golpear. ¡Error no forzado! ¡Cambio de posición! Sigue avanzando, vaya jugada individual que se está marcando el colega. ¡Cambio de posición! Menuda oportunidad para Mané. Y ahí tenemos el pitido final. ¡Victoria! Arranca en esta fase de grupos con tres puntitos. Este era su inicio soñado. La verdad es que han sabido controlar los nervios desde el primer día y han dejado claro que van muy en serio en la Champions. Un partido muy decente el que nos ha dejado acorde con alguien de su nivel, Paco. Ha tenido una actuación muy destacada. Ha marcado un gol que ha sido parte importante de la victoria. Buena parada del Meta, muy seguro en esa acción. Se nota que está muy metido en el partido. Tendrán que hacer mucho más. Lewandowski. Casi marca su segundo gol. Van a sacar de esquina y seguro que quieren ampliar su ventaja. El balón lo lleva Lewandowski. Ousmane Dembélé. ¡Gol, gol, gol! Ese gol va firmado por Dembélé. ¡Qué precisión en el disparo! ¡Ojito al regalo que le llega a ver de la portería! ¡Fuera! ¡Vamos, ni por asomo iba a entrar esa coz, hombre! ¡Oh, que le ha pegado fatal, eh! ¡A mí me daría hasta vergüenza! ¡Levandowski! ¡Y se va fuera! ¡El portero ni se ha inmutado! ¿Para qué? ¡Estaba claro que no entraba! ¡Comand! ¡Nikiski para ese cabedazo! ¡Qué pedazo de crack! ¡Para don digno de los más grandes, Manolo! ¡Para don digno de los más grandes, Manolo! ¡Señor de la portería! ¡Incantar bien! ¡Para darnos esa cosa! ¡Más allá! ¡Señor de los más grandes, Manolo! ¡Señor de los más grandes, Manolo! ¡Para darnos esa bobina, la paredes! ¡Señor hacían la cuerda, y ambas una piedra! ¡Cuidita las piernas! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.